Una mujer fue asesinada la noche del pasado miércoles de un disparo en un hecho ocurrido en el sector Agua Buena del municipio de Sánchez, provincia de Samana. Rosalía Rosario falleció a consecuencia de un disparo que le propinó un hombre identificado como Pedro Flores Almonte, de 59 años, quien después de cometer el hecho emprendió la huida, pero la mañana de este jueves fue hallado colgando en una mata de coco en una finca ubicada próxima a una playa, en la sección Los Rieles de Sánchez. Pedro Flores Almonte le cegó la vida a la señora Rosalía Rosario en medio de una discusión supuestamente por el alto volumen de la música de una cafetería, propiedad de la Hoyosiza, mientras que los familiares de Rosario Lora dieron su versión de los hechos. ¿Por qué la muerte sucede a las 8 de la noche? Supuestamente no se fue por la música, eso es lo que se suena, que fue por la música, pero yo no creo que podía ser por la música, ¿por qué qué? Porque si a las 8 de la noche todo el mundo está en la calle, todo el mundo está en el viento, y además si hubiese sido por la música, pues yo estoy seguro que le han dado parte a la policía y no hay problema, porque para eso estamos en medio de metáforo público. No es necesario llegar a la muerte de un ser humano por una tontilla, así que me parece que no, ¿verdad? Entonces yo creo que lamentablemente eso tenía que haber algo más, quizá él, quizá, quizá estaba enamorado de ella, y quizá no le ha puesto asunto, quizá algo fue atiro. Fue muy doloroso, porque fue algo que nos estábamos esperando, no sé cómo pasó con Rosé, porque él es el esposo de ella, ella venía en Sánchez, y no sé, casualmente como que ella tenga un negocio, simplemente me dijo una vecina, una amiga de ella, que estaba juntas, dijo que hacía 20 minutos, que ella salió del negocio que estaba con ella, que ella estaba tomándose una cerveza sentada, y ahí el tipo llegó y le disparó. La música no le estaba alta, porque total, ella tenía una bocina recargable, que eso no da mucho volumen, y ella nunca tenía ese volumen alto, nunca, nunca. El cadáver fue trasladado a la morgue del Hospital Público San Vicente de Paul, de esta ciudad de San Francisco de Macorís, para los procedimientos de ley. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.